Todo este proyecto me lo tomé como una gran oportunidad de repensarme con lo que hago, ¿no? Porque, a fin de cuentas, como mi filosofía es muy materialista, ¿sabes? O sea, trato de mi entendimiento actual de las cosas, que tiene algo de radical, y me disculpo antecipadamente, es que la subjetividad, el sujeto, todo lo que llamamos de yo y quién soy y cómo me siento y cómo me identifico, es un síntoma. Ok. O sea, la subjetividad entera es sintomática de las condiciones materiales, o sea, de la manera como tú te relacionas con el mundo. Lo que tú haces en el mundo provoca sintomáticamente un sentimiento de identidad y subjetividad. O sea, el mundo físico, el mundo material, viajar, tocar el zacate, jugar soccer, meterte a nadar, agarrarte a madrazos, güey, comer bien, comer mal, dormir mal, dormir bien. O sea, conocer gente, abrazar, no abrazar, reproducirte, empezar una familia, trabajar con acero, trabajar en una mina, güey. Ser pintor. O sea, lo que haces en el mundo físico, lo que haces en el mundo material, produce sintomáticamente una subjetividad. Ok. O sea, es la existencia del hombre produce su esencia y no al revés. Tú no naces con una esencia previa que se va manifestando en el mundo y tú te vas reconociendo en aquello que haces, pero ya existía una semilla de ti dentro de ti que encontraste, ¿sabes? No es encontrar tu propósito. El propósito lo haces. Y una vez que haces las cosas, produces una serie de pensamientos, ideas, posturas sobre el mundo, experiencias, el significado al lenguaje. O sea, la subjetividad se produce con el acto. Entonces, dije, güey, la única manera como tengo realmente de desaburrirme en mí es hacer cosas diferentes. O sea, no es pensar cosas diferentes, es hacerlas. O sea, tengo que hacerlas para que ese acto produzca una serie de actitudes diferentes hacia el mundo. Pero ¿no crees que haya nada preprogramado que determine esa esencia? O sea, dos personas distintas viviendo la misma experiencia, ¿producirían resultados diferentes? No hay manera humana. Sí, no hay forma de comprobarlo porque... No, no, no hay manera humana de vivir la misma experiencia. Sí. Porque para empezar, físicamente eres otro. Exactamente. No hay manera de hacer un experimento así. No. Lo que pasa es ahí, o sea, ahí, digo, sin desviarnos demasiado, ¿no? Pero pues digo, ya lo hemos platicado. Maurice Merleau-Ponty, la idea de la experiencia fenomenológica encarnada. O sea, tú eres tu cuerpo. Tú no eres dueño de tu cuerpo y tú no habitas tu cuerpo. Porque decir yo soy dueño de mi cuerpo implica una división ontológica entre el cuerpo y el sujeto. Es la conciencia, es algo que existe separado del cuerpo. Cuando no es así, la conciencia es el cuerpo. O sea, tú no eres dueño de tu cuerpo. Tú eres tu cuerpo. Tú eres tu materia física. Si quito tu cuerpo, no hay nada. O sea, no sobra. ¿Cuál conciencia, güey? Es de que qué. Es de que, bueno, descarguen mi base de datos en una computadora. Pues eso no eres tú, güey. O sea, la recopilación de tus memorias es la historia que te cuentas y es la subjetividad sintomática de tus experiencias físicas en el mundo. Pero eso no eres tú. Esa es la historia que te has contado sobre ti. ¿Sabes? El tema, digo, lo pregunto es de completa ignorancia porque solamente sé, es como esta historia o este rumor que se corre del peso del alma, ¿no? Los 27 gramos. Ajá, eso. ¿Sueven 7 gramos, no? ¿Cómo se llama la película? Sí, hay una película que se basa sobre eso. ¿Qué es eso, güey? O sea, nunca me he clavado en investigar si es cierto o no. Tengo idea, güey. Tengo ni puta idea, güey. Solamente la gente dice que cuando alguien muere es 27 gramos más ligero y eso le llaman alma, ¿no? Entonces la conciencia pesa 27 gramos. Es que la conciencia, o sea, ahí te va. Hola, pero ¿cuál es la diferencia entre alma y conciencia? Acaba siendo lo mismo, ¿son sinónimos? Es la versión secularizada de alma. Mira, aquí está, en Wikipedia. A ver. Vamos a buscarlo en español para poder ver. 1901, suena reciente, ¿eh? El experimento de los 21 gramos se refiere a un estudio científico publicado en 1907 por Duncan McDougall, un físico de Massachusetts, y McDougall tenía la hipótesis de que las almas tenían un peso físico. Es que no hay en español, güey. Vete mejores resultados. Mira, uno de los pacientes perdió el peso, pero regresó ese peso después. Y dos de los pacientes registraron una pérdida de peso en la muerte, pero después de un par de minutos perdieron todavía más peso. Uno de los pacientes perdió tres cuartos de onza, 21.3 gramos en peso, condicionados al tiempo de su muerte. McDougall desechó los resultados de otros pacientes en gramos porque la escala no estaba bien ajustada y descontinuó el resultado por otro paciente porque el equipo todavía no estaba calibrado. McDougall reportó que ninguno de los perros perdió ahí. Ninguno de los perros perdió el peso después de la muerte, güey. Y yo me rehúso a creer porque los perros sí tienen alma. Bueno, entonces aquí hay que conciliar algo muy raro, güey. O sea, digo, la verdad es que me parece una jalada. O sea, no es... Aparte es un experimento de 1907. Sí, no me parece suficiente para justificar de que, ves, tenemos alma. O sea, y a ver, la idea de... O sea, conciencia y cuerpo es la versión secularizada de cuerpo y alma. O sea, secularizada es quitarle lo religioso. O sea, se da cuenta es explicar con la razón que existe todavía una división entre materia y metafísica. O sea, entre materia y no materia. Entre materia y idea. O entre materia y concepto. Pero realmente no. O sea, la noción que tengo hoy, que es la que me tiene más convencido, que tampoco soy cerrado, ¿eh? O sea, si hay más cosas, pues me encantaría continuar leyendo. Pero la que me tiene más convencido hasta el momento es la noción de el mundo físico es lo único real de lo que existe. Y todo lo subjetivo, lo conceptual, lo ideológico, lo teológico es sintomático de lo físico. O sea, pudieras entenderlo como una relación dialéctica. Porque parece que sí tienen un vínculo dialéctico. O sea, uno retroalimenta al otro y se afectan, pero parte de la materia. O sea, tú necesitas un objeto de referencia en el mundo. Inclusive, por ejemplo, para expresar las ecuaciones matemáticas. Pudieras decir, el teorema de Pitágoras es una idea pura. Pero es una idea pura que solo se expresa en la materia. O sea, no existe antes de la materia. Sino que de la observación de la materia, nosotros podemos asumir que hay una serie de reglas matemáticas que son trascendentales más allá de la materia. Pero se expresan en la materia en sí, ¿sabes? O sea, esa es mi lectura de las cosas hoy. Es la idea, la conciencia, los conceptos. No existen por sí solos. Solo existen como síntoma o como consecuencia de la expresión, de la lectura que nosotros le damos a una expresión de una materia física en el mundo.